bueno bien hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo video para el canal hoy estamos en los ricos no piden permiso capítulo 16 y perdón 17 así digo 16 17 comencemos con esto que empieza de esta forma los ricos no piden permiso capítulo 17 a partir del 10 no pusieron más nombres yo quiero volver a mi casa acá no tiene nada que le importe como para quedarse se va si se va julia yo voy a seguir siendo tu amiga si te vas vos no me querés carita carita espera se mueve mi hermana mi hermana me hizo pasar por loca y me en este lugar que buscas soy su hijo y sé que está arriba es hijo de don lisandro qué decís hablaba del nuevo hijo de lisandro así un hijo tuyo tío bueno aproveché este tiempo entonces porque vas a dormir tranquila hasta que yo decida desenterrar tu secreto qué linda que princesa y una buena piba buena madera entendés y vos sabés que le vas a lastimar a agustín lo que me pasa tiene que ver con el hombre que se supone que es mi padre ayúdame vení por favor quiero que sufra pero cuando me acerco a él no sé por qué me da me me paralizo me da miedo no puedo hacer nada necesito saber algo antes que se vaya quiero saber si fui yo el que se hizo una idea equivocada de las cosas tiene sentido que la espere no quiero que se vaya y no estar en su despedida y la carta bien cuando yo no no veo ni la carta la mina mal tocas amigo ¿Qué es la cocina? ¿Qué es la cocina? No, no hay nada que ponerse en cuenta. Dejalo tranquilo ¿Qué haces? Vení Vení Vení, haces cuenta que es tu casa Vení, Agustín No lo soy, tímido Bueno, no sé si estás Bueno Quería saber si No, nada, nada Como vi a alguien ahí Sí, nada, vine a fumar un cigarrillo Hace mucho que no fumo, ¿y eso? Me pidieron arándanos Y frambuesas Y estoy llevando, no digas nada Igual, viste, que me das Pero qué es lo malo, estás a full con la paternidad No es malo Sí, bueno, no sé si estoy a full con la paternidad Hago lo que puedo, ¿sabés? Sí, trato, trato, trato Está muy bien, te cuesta El tema matrimonio te cuesta Yo creo que sería Un buen esposo Soy un buen amigo Soy un pésimo amante Pero, sí, lo tengo claro Un buen esposo Estoy seguro que sería un buen esposo Yo... No... Sí creo que soy Un buen amigo Un amante estándar Sí Esposo, no sé Sí Estoy tratando de hacer lo que puedo Igual No está mal eso No, yo sé ¿Me convidás una? ¿Puedo comer una? Sí ¿Tú ya? ¿Me convidás una aranda? ¿Me convidás una esposa? Acá no tiene nada que... No, yo sé ¿Me convidás una? ¿Puedo comer una? Sí ¿Puedo? Igual No está mal eso No, yo sé ¿Me convidás una? ¿Puedo comer una? Sí ¿Tú ya? ¿Tú ya? Acá no tiene nada que... Le importe... Como para quedarse La verdad yo vine acá Huyendo de mi marido Y en esta casa Recibí mucho más De lo que yo esperaba Esta casa fue un refugio para mí Y de verdad voy a estar Eternamente agradecida Pero ahora que él no está No hay motivos Para que yo me quede acá ¿Sí? ¿Quién es? ¿Estás durmiendo, papá? Vos deberías estar durmiendo, mi amor ¿Qué pasó? Vení Nada Ya me conté todas las ovejas Y no dejo de pensar en Julia ¿Contaste ovejitas? ¿Sí? Sí ¿En serio? La extraño No pasó ni un día ¿La extrañas? Y sí ¿Qué tiene de malo? A mí la extrañé El primer día que se fue Vení Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Bien, papá Bien, cerquita Ahí está Ahí está A ver si juntitos Los dos Contando ovejitas Logramos dormirnos ¿Dale? Cerra los ojitos Cerra los ojos ¿Vos también? Yo también Yo también A ver Una ovejita Dos ovejitas ¿Y vos la extrañás? Si seguís hablando Vas a espantar A todas las ovejas ¿Eh? Vamos Ahora otra vez Tranquila Una ovejita Dos ovejitas ¿Y cuándo me vas a llevar a verla? Te prometo Que voy a llevarte a verla ¿Sí? Ahora dormí Dormí Joder Es el logo de que no es Que no es en el medio de la pantalla Una ovejita Dos ovejitas Sí, un cuándito Esa oveja Me dame, me dame Me pegó Me pegó muy mal Que se fuera la maestra Me dejó pa' atrás Ah Mira Eso No sabía ¿Sí? Sí No está de fumar Te dio Sí Me arredió la guacha Me arredió Igual, ¿sabés qué? Que yo Así como último recurso Le escribí una carta Le puse todo lo que yo sentía Por ella En una carta Todo ¿No escribís cartas? Yo te pego, Agustín Vos sabés que yo te pego No, no te rías Porque la estoy pasando mal Es un momento triste para mí Perdóname ¿De qué te causa gracias? Sí, escribo cartas Perdóname, no te enojes No escribo Bonito como escribís vos Pero escribo No, bueno Yo no sé si escribís alguna carta Estaba pensando Nada más Nada, no pasa nada Y no te dijo, ¿eh? Y no te contestó No, por eso estoy mal Me siento un pajarito Se debe estar riendo de mí De mi letra Como decís vos De mi carta De mi sentimiento De todo Pero vos te estás dando Por vencido ya Pero mirá quién habla El señor ¿Qué capítulo vendrá nada? El señor con fresas Camino No, bueno ¿Cómo? El amigo es diferente Yo voy a tener un hijo Está bien ¿Vos me estás hablando Que estás mal Porque ella Se fue Y no sé qué Y... ¿Pero dónde se fue? A Buenos Aires No estamos hablando De Buenos Aires No es el África ¿Entendés? Sí, está bien Pero no puedo arriesgar tanto A ver si entendés Si se da cuenta Tu hermano Él me echa Me echa Pero ese es el problema menor Yo le digo a Antonio Que te mande los sauces A comprar, no sé Alguna semilla ¿Qué compran ustedes? ¿Mijo? ¿Maíz? ¿Maíz? No, Agustín Hace 30 años Que ustedes venden maíz Venden maíz Bueno Bueno No importa el grano Mi hijo Está bien, mi hijo Mi hijo Andá Hace tu vida Pero ¿Qué me encuentro aquí? Yo mire Los dos niñitos fumando a escondidas Miren que me saco la chacleta Esta es ¿Se acuerdan, no? Esta es Igual yo no toqué el cigarro Y yo estaba llevándome las frambuesas Ay, no toqué el cigarro Está muy mal Yo le he enseñado a usted Que no se debe acusar al amigo Bueno Vaya nomás Hacer los deberes Está acá y La otra Como el chaval Este Agustín no también va a Me gusta tanto verte reír Me cuesta pero me río Esto es lo que está Ay, ya Tengo algo para vos Espero que lo que te voy a dar No Ya el Aya No, no, no Me alcanza El Aya es un montón Bueno Espero que no No te quite la alegría Esta letra es tuya ¿De dónde sacaste eso? Lo encontré en el cuarto de la maestra Debajo de un mueble Y no sé Me parecía que te lo tenía que dar ¿No? Sí Pómate tu cigarrito Pómate tu cigarro Este se está chupando Yo me quedo para lavarte el vaso Yo me quedo para... Yo puedo Anda Anda a descansar Tranquila ¿Y vos qué? Ya me quedo para... ¿Estás haciendo tiempo para ir a dormir? Sí Puede ser No me gusta lo que me espera arriba No Eso no digas Agustín Arriba está tu mujer y tu... Está mi hijo ¿Sí? Sí, ya lo sé Es que no es ni tu hijo ni tu mujer Bueno, yo me voy a ir Veo que esto viene para largo, ¿no? Esto viene para largo Dejá el vaso en la pileta que yo después lo lavo Ah, bueno Ay, perdón Perdón, pensé que todos los patrones estaban durmiendo No hablas como si fuera uno más ¿Sos uno de los patrones? No ¿Estás mejor? No Te sigue doliendo esto de tu familia Que no me querés contar Sí, igual... ¿Por qué te tapaste? Es sobre mi padre, no es mi familia No te criaste con él, ¿no? Y... ¿Su tío como...? ¿Cómo? Elena, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de otra cosa No sé, bien No tengo idea ¿No lo internaron? No tengo idea No estamos hablando de eso Hasta adelante, se va No, bueno, justamente, no... Hablo de... De Lisandro porque... Quiero hablar de otra cosa Porque nosotros no tenemos que hablar de nosotros Porque vos elegiste a tu familia Y está bien Pero tenés que respetarla Y me tenés que respetar a mí Elena No, ahora no ¿Y cuándo? Ahora no ¿Cuándo? ¿Qué estás esperando? Ya está ¿Ya está? La chata quedó como nueva ¿Qué le hiciste? Y la finé Es un violín ahora Y una cosa Le robé un poquito de nafta Al auto Osvaldo Pero no se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Bueno, gracias Gracias Es un fe... Escuchame Si te preguntan por mí Ah, sí, lo vi Está en la encenada Poniendo unos palotes Lo que sea La mano del coche ¿Sí? Suerte Nada, gracias Gracias Agenda No, no se va a dar cuenta No importa a mí, acá es Juan Domingo, me dio un mapita con todo, no me voy a perder. Escuchá una cosa, Tarcita. ¿Qué? Bancame en esta, por favor, yo te prometo que no te molesto más en todo el año con ninguna de mis locuras. Ay, por Dios, San Espedito, te pido que me lo cuides. No protejas ni de vuelta, ¿eh? Por favor. Por favor, hijo, cuídate. No digan nada, ¿sí? Hablamos nosotros con nadie más, ¿sí? Pero por favor, cuídate, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira qué peligroso la capital. Tranquila, tranquila. Bueno. Anda, anda, anda. Con todo lo que me imagino. Tengo que preparar. Más mate para... Para el pozo. A la vez de Casi Ángeles. Se duro. Elena. Al cuarto de Elena, seguro. Y me quedé ahí, padre. Viéndolo pedir ayuda. Vi como le faltaba el aire y no me moví. Me quedé quieta como deseando que se muriera. Pasa que cuando de pronto el impacto es tan grande, cuando ocurren este tipo de cosas, uno es que se queda como tieso, no sabe qué hacer, pero no te sientas culpable por esto. Por favor, te pido. Padre. Padre, yo elegí no hacer nada. No sé qué hubiese pasado si no entraba el hijo. Yo lo hubiese dejado morir. Bueno, no te eches culpa porque no sabés qué habría pasado. No es así. Es que no me reconozco. Me juro que ya no sé de lo que soy capaz y de lo que no. Ahora entiendo por qué mi mamá insistía para que no venga a esta casa, para que no conozca a ese hombre. Elena, vos sos buena. Tenés un alma limpia. Lastimada en este momento, sí, pero limpia, noble. Estas cosas no cambian. Me da bronca. Me da bronca. Me da otra trata. Está orgulloso del hijo que tiene. ¿Por qué? A ver, porque viene de una familia de cuna como él. Bueno, yo no. Yo no vengo de esa familia. Y él jamás estaría orgulloso de mí. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. No. Te pido, por favor, que pienses eso. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos venimos del mismo lugar. Y vamos a ir al mismo lugar. Bueno, pero es injusto. Es injusto. Porque yo no tengo la culpa en el lugar donde nací. Tampoco. Mi mamá tuvo la culpa de no tener las mismas posibilidades. Yo no elegí nacer, padre. Nadie elige nacer. Dios elige por nosotros. Esto te tiene que quedar claro. Bueno, a veces Dios se burla de nosotros. Disculpe si le molesta lo que digo, pero pienso así. Te pido que tengas un poco de paciencia, un poco más de paciencia. En algún momento, no sé cómo ni cuándo, Dios va a poner las cosas en su lugar, Elena. Por favor. Debería infartarme más seguido si nos venís a visitar. Bueno, no fue un infarto, pero fue un aviso. Vas a tener que empezar a cuidarte más, Lisandro. ¿En serio? Sí, sí. O conseguir a alguien que me cuide. Te voy a mandar a hacer unos estudios al hospital. No, no. Me refiero que me agarre un veterinario antes de que me pongan las manos encima esos matazanos de la salita del pueblo. ¿Ves? Lo único que necesitaría es una sonrisa de esas tuyas todos los días. Y mi corazón latiría como si fuese de 20 años. Ay, por favor. Qué salamero que sos. Vos estás más vivo que muchos que conozco. ¿Y si me hubiera muerto? ¿Qué? ¿Qué hubieses hecho con mi cuerpo? ¿Alguno de tus experimentos? Y hubiese sido una picardía dejarte ir. Alguien tan guapo, tan inteligente. Sí. Hubiese intentado traerte a la vida otra vez. Bueno, igual todavía no me fui. Podés aprovecharme que estoy aquí. Y ahora... Mamá, andá, hacete los estudios. Yo me voy a trabajar. Gracias, doctora. Uf, sí. ¿Antonio tampoco baja a desayunar? Tuvo una mala noche. Lo escuché deambular por los pasillos. Tiene el corazón roto. Primero por Laura y ahora por Julia. Tiene un dolor encima del otro. Un besito. Nadie muere de mal de amores. Sí, pero es triste no poder estar con la persona que ama. Imagínate ni siquiera... Espera, otra ahí atrás. Escuchando todo. Elena. Poder decírselo. Igual es un clásico en los Villalba. Nadie está jamás con la persona que quiere estar. Eso es verdad. Pregúntale si no a tu difunto padre toda la vida perdida al lado de mi hermana. Yo no coincido. Con Agustín estamos perfectos. Senos de planes, de ganas. Sí, seguro. ¿No, bebito? Sí, seguro. ¿Cómo te fue en la clínica? Bien, muy bien. ¿Y los estudios cómo salieron? Normales. Dentro de los parámetros normales. Me hice una amiga y todo. ¿Sí? Qué bueno. Sí, y la invité a pasar unos días a la estancia. ¿Traerla acá? No, me parece cualquiera. Es una persona peligrosa para la sociedad por algo estar en un psiquiátrico. No, no me parece. Mirá, Teresa es muy buena persona. Tiene una historia muy dura. Estuve hablando mucho con ella. Y por lo que sé, es un error que esté donde está. No tiene nada de loca. ¿Eso lo decidiste vos? Sí. Sí. Sé diferenciar perfectamente cuando una persona dice la verdad y cuando miente. Y nunca me equivoco, jamás. Bueno, perdón. Fue un comentario, nada más que un morro. ¿Cuándo le puedo decir que venga? Ya lo hablamos, Anita. Tenemos que consultar a los doctores de la clínica. Si me preguntás a mí, Ana, cosa que no hiciste, pero igual te voy a contestar. Si es una amiga tuya, vos tenés que traer a la estancia. Vos tenés todo el derecho de traer a una amiga acá a la estancia. ¿Tú qué? Listo. La traes. ¿Quién te espera en la puerta? ¿Quién te admira y te abraza la mirada? ¿Quién te espera? ¿Quién te muestra la mirada? ¿Quién te muestra la mirada? A mí que se perdió. ¿El bondi? ¡Lako! ¡Lako! ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? ¡Parece! A mí que si te espera, igual la va a encontrar seguro. Te puedo hacer una pregunta, caballero. Los Watt no han puesto. Estoy buscando esta calle hace una hora. A veces es por acá, porque ya estoy harto. ¿Acá la vuelta es? No, pero esta. Sí, sí, no, acá la vuelta. ¿Acá la vuelta? ¿Qué doblo acá y es acá? ¿En serio me decís? Te agradezco un montón, viejo. Las carinas son grandes. Hasta luego. ¿Me encontró la calle? Me encontró... Voy a tener que tomar medidas drásticas. ¡Ah! Medidas drásticas. Matarla. Lo voy a matar para después revivirlo. ¿O me equivoco? ¡Está vivo! ¿Quién es este? Se murió. Se murió. Está muerto. Yo no abriría el cajón. Digo, si fuera personal de servicio, no lo abriría. ¿Y vos quién sos? Estoy ordenando. No, está bien, está bien. Yo no soy personal de servicio, así que quizás acá se manejan de otra manera. No, acá se ordena y las cosas que están fuera de los cajones van adentro de los cajones. Así me lo dijo la señora Bernarda. Está bien, está bien. Quedate tranquila que no voy a decir nada. Ah, bueno, yo no hice nada malo. Estaba trabajando. Yo no dije eso. ¿Te gustaría hacer algo malo? Por favor, le pido. En serio. Lisandro está caminando por el parque. Indicaciones que le dio la doctora. Para poder recuperar ese corazón que tanto susto le dio. Tengo que terminar. Disculpe. Mará, vení. Escuchame. Tranquila. ¿Qué es lo que te pone tan nerviosa? ¿Te da miedo algo? Permiso. ¡Ey! No te angusties, Juli. No es Buenos Aires que está rara. Sos vos. A cualquiera le costaría volver a su casa. Supongo. Más después de lo que viviste. ¿Sabés qué me pasa, Javi? Cuando yo estaba allá, lo único que pensaba era estar acá. ¿Y ahora querés estar allá? Claro. No sé. La verdad no sé cuál es mi lugar. ¿Por qué no probás en dejar de meterte presión? A ver qué pasa. Acabás de pasar por una situación demasiado extrema. Sí, lo sé. Lo sé. Sé que tengo que parar. Lo sé. ¿Sabés qué pensé? ¿Qué? Yo quiero terminar con todo mi pasado. Entonces voy a agarrar una gran caja. Y voy a meter todo ahí adentro. Y lo voy a tirar a la basura. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sabés? Yo me tomé el atrevimiento de hacerlo. Como sé que era muy el parabós, metí toda una cajita. Está ahí en el cuarto. Así que espero que no te joda que lo hayas hecho. Ay, no. Ahí está re bien. Ahora llega el otro. Escúchame. ¿Querés revisar o tiro todo? Tira todo. Y selectito. Así me gusta, ¿eh? Tenía que andar liviana por la vida. Sí. Voy a buscar. Sí. Ahora llega. Hola, llega. ¿Ya llegó? Hola, maestra. Carajo. Rafael, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste? Llegué. Eso es lo importante. Costó, pero llegué. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo en la estancia? Sí. ¿Querés pasar? Ah, linda. Linda choza. Lindo ranchito. Me estás asustando, Rafael. ¿Pasó algo? No, no, no. No pasó nada. Malo no pasó nada, no. A mí me pasó algo. Yo le había escrito una carta a usted donde le explicaba todo y usted se fue y nunca la leyó. Eso. Claro. No, no, no. No entiendo. ¿Vos me hiciste una carta que me explicabas todo a mí? Sí, entiendo. Ahí es una carta donde yo le explicaba todo a usted. Ah. Le pido mil disculpas. Perdón, Flaco. Yo no sabía. No, no, no. Pará, Rafael. Es mi hermano. Es mi hermano Javier. Él es Rafael, el capataz de la estancia Santa Elena. ¿El famoso capataz? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué famoso? Ya sabemos por qué. Buen chú, buen chú. Buen chú. Hola. Hola. Decime cómo está, Lisandro. Por favor, le voy al 10. ¿Estás en la 1-5-18, amigo? Cinco. Tiene que seguir tomando una medicación. Cinco. O sea que está medianamente grave. No te hagas el gracioso. ¿Qué sabemos de la investigación? De la ADN. ¿Conseguiste la prueba de Ana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te arrepentiste? No, no me arrepentí. Pero te digo la verdad, me preocupa Ana. Porque se hizo amiga de Teresa y me, no sé, me da miedo estar fantaseando contraerla para acá. Es raro. No tengas miedo. Son fantasías, alucinaciones. Seguramente, pesar a que tiene una amiga invisible. Me querés hacer reír, porque te juro que no me causa gracia. Me preocupa. Ana, además de ser una loquita, es una malcriada por esta familia. Y no me extrañaría que los Villalba se la quieran traer acá a Teresa para cumplir el caprichito a la nena, que de nena no tiene nada. Que no te preocupe. Yo nunca autorizaría la salida de Teresa. ¿Te sentí mejor ahora? Sí, como el primer día. Pará, 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 pará. Entonces me quedé con esto, la luz blanca, el ceguecedor, y ahí me quedé. ¿Y? No, lamento desilusionarte, sobrino. Lo único que sentí fue un elefante blanco en el pecho. Ninguna luz, ningún túnel. Ay, en serio. Yo tenía tanta esperanza en el más allá, tío. Pero bueno, lo único que existe es el más acá. Y hasta de eso a veces hay que dudar, ¿o no? No tiene nada, no se muera. Hablando de dudas, ¿qué pasó? ¿Ignacio es tu hijo? ¿Es así? La verdad no lo sé. Bueno, pero es un tema muy delicado. Que no sé, ¿qué sentís? ¿Qué pensás que él busca? ¿Dinero? Seguro que no. Y eso no deja de ser una noticia, en todo caso, tranquilizadora. Bueno, pero está muy bien, porque por lo menos estamos convencidos de que busca algo. Pero, ¿cómo lo sabes? ¿Hablaste con él? ¿Te dijo algo? No, 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 no. No, pero hace un rato lo vi andando vueltas por acá, por la casa. ¿Y qué hacía? Estaba como perdido, viste, como sin rumbo. Para mí buscaba algo. ¿Buscando? ¿Qué cosa? Un padre, quizás. Disculpe, don Antonio, el comisario lo está buscando. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué hace el comisario? Raro, qué raro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estaba diciendo que raro verlo, porque no pasó nada, no hubo una muerte, no hubo nada. ¿Qué necesita, comisario? Bueno, este, lamento la interrupción, pero no me quedó otra manera que venir a visitarlos. En realidad el tema es que hay que exhumar el cadáver del ex marido de Julia Monterrey. Necesito verla y que me firme la autorización. Bueno, Julia no está acá, renunció, está en la ciudad. Sí, sí, lo sabía, sí, sí. Pero bueno, si tengo que seguir el sistema burocrático, vamos a demorar mucho. Así que, además el teléfono de la señora Julia no contesta, no, no, ahí atiende, se ve que no funciona. Y creí que lo más conveniente era, si usted la llegaba a ver, le avisara que yo estuve acá y se ponga en contacto conmigo. Mi hermano Antonio seguramente se va a comunicar a la brevedad y se lo va a comunicar a ella esto, ¿no? Uh, disculpen. No le prometo nada, pero voy a intentarlo. Señorito Lee, ¿cómo está tu core? Está el comisario aquí en la estancia, señor intendente. Vino a buscar a Julia porque quiere exhumar el cuerpo de Esteban. Uy, qué mierda. Me está preocupando el poder en el pueblo, Marcial. No sé, hermano, de quién está. En las mías, ¿de qué hablas? ¿Sí? ¿En las tuyas? ¿O en las del comisario? Mirá, no quiero pelear con vos y tampoco quiero que te agarre otro ataque. Quedate tranquilo que yo me voy a ocupar. Hay que devolver el cuerpo de Esteban. Bueno, está muerto hace más de tres horas. ¿Eh? ¿Por qué no me avisaste antes? ¿Qué más da? Está muerto, punto. Volvió a fallar el experimento. Mierda, vamos a tener que conseguir otro cuerpo. Ahora lo que hay que hacer es llevar el cuerpo de Esteban, ¿sí? Lo quieran exhumar. Apenas tengan la autorización de la maestrita lo van a hacer. Está en la cámara. Llévalo cuando quieras. Disculpame que no te lo envolví para regalo. El trabajo, bueno, el caballo, digamos, se lo trabaja todo el día. Por la mañana en la... Este está hablándole del campo y todo. Parece interesarle. Manga, a la tarde en el picadero. Es eso, ¿no? Eso es lo que hace Rafael todo el tiempo, en la estancia. No lo hago solo, hay mucha gente que me ayuda. No, claro. Muy interesante. Bueno, Juli, yo me voy. Los dejo, así que... No, no, pará, Javier. El teléfono hay que arreglar, ¿te acordás? Está roto. Sí, sí, el cable se rompió, pero yo... Bueno, pero está roto. Lo podés hacer ahora. Yo se lo arreglo, si usted quiere. Perfecto. No. ¿Cómo? No, 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 no. No, no, no. ¿Sabés qué? Yo voy a llamar mañana a un service. Voy a hacer eso. Es un minuto igual, ¿eh? Perfecto. Mira, escúchame. Al lado de la heladera, a la derecha, segundo cajón, hay una caja de herramientas. Listo. Es un minuto. Es el arreglo, permiso. No, vamos, nos vemos. Chao, viejo. Por favor, no te vayas. Para que no se quede sola con él. No, 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 no te vayas. Pero, Juli, hasta que yo no me vaya, este flaco no te va a decir nada. Ya lo sé, por eso no quiero que te vayas. A ver, ¿tenés miedo de que te haga algo? No. No. ¿Es peligroso? No, no es peligroso. Entonces... Listo, maestra, con esto, ¿eh? Ya está. Te escapaste de Esteban. Te escapaste de tu casa y te escapaste de la estancia. Dejá de escaparte, Juli. Y si hay algo que no te gusta de la situación, lo enfrentás y lo decís. ¿Ok? Yo me llevo el teléfono, cualquier cosa me llamás. Va a estar todo bien. No te escapés más, Julián. Gracias, Rafa. Adiós, Javier. Ay, ay, ay. Pipi, 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 pipi. Ay, está herederos, pero no la voy a grabar porque... Mucho. 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 ¿Otra vez llorando? Son muchos capítulos. ¿Qué pasó? Es horrible. Ay, Elenita, ven. ¿Qué es lo que ocurrió? Te contame, por favor. El hijo de Lisandro. Me encerró en un cuarto y se me jaco. Es horrible. Ay, no, 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 yo le tengo que contar a la señora Bernarda que el hijo es igual que al padre. Por favor, te lo pido. Te vas a traer problemas a mí. Te lo pido, por favor. No quiero que hables con nadie. Está bien, pero entonces deja de llorar vos, ¿eh? Pero alguien tiene que hablar. Es que me da bronca, me da odio, me da asco pensar que ellos tienen mi sangre, ellos son mi familia. Pero ¿sabes cuántas debe haber igual que vos, eh? Elena. Ay, Elenita. Tenés que dejar de mirar para arriba. Claro. Ahí no hay nada bueno para vos. Vos tenés que mirar para abajo, donde estamos nosotros. Que te vamos a ayudar y a consolar. Nosotros somos tu gente. ¿Ellos? No. ¿Eh? Agustín es muy bien. No me mandes más arriba, entonces. Por favor. Bueno, está bien. Le voy a decir a Cuca que vaya arriba. Y vos te vas a ocupar del galpón y de la entrada del parque, ¿eh? Sí. Y no yo, de mi chiquita, tan parecida a su mamá. No, 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 no. ¿Qué te va a pasar? Un cuchotón encima. ¿Qué dices? ¿Cómo andás? Bien. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Estás buscándome? Sí, quiero saber de qué lado estás. Si estás del lado del Shin o del lado del Yang. No, a mí con usted no es política, no me metas. No, 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 no es política. A ver, imagínate esto. Adelante hay un precipicio. Y atrás hay un incendio. ¿Vos qué hacés? ¿Saltás conmigo del precipicio o te quemás con todo el resto? Mirá que yo ya compré todos los paracaídas, ¿eh? Usted sabe que yo hago lo que haga falta, ¿sí? Y también sabe muy bien mis límites. Yo eso lo dije. Yo no mato por Ricardo. No, yo nunca te pediría una cosa así. ¿Viste qué te parece? ¿Qué es eso? Si a mí me gusta la guita más que el dulce de leche. Bueno, vos te podés ganar esto una vez por semana, tal vez todos los días. Depende, depende si hacés las cosas bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que devolver un muerto de nuevo a su tumba. Nada más. ¿En la curva, ahí en el cementerio? Sí, yo no lo puedo hacer. Vas con mi camioneta, entras por la puerta de atrás, ahí te van a estar esperando y entregas la encomienda. ¿Y? Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a asaltar o te vas a quemar? No, salgo, salgo. ¿Es muerto? ¿Es muerto? Ya está ahí la que hay bien. ¿Qué está apuntando la visuya? Recordando. ¿Y qué? ¿Eso? ¿Y qué? ¿Te cierran las cuentas respecto de la fecha del nacimiento de Ignacio? Bernarda, ¿por qué no te dedicas a las tareas aquí en la casa? Que para eso se te paga. A mí no me vas a vender una historia empaquetada como hacés con todos los demás. Yo no tengo por qué darte ninguna explicación, faltaba más. Mirá que tenés suerte, ¿eh? Te da un infarto y así de golpe, de la nada, aparece un hijo de los tantos perdidos que tenés por ahí y te salva. ¿No es una lección formidable del desdino? ¿No te das cuenta lo patética que sos? Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a tratar como se merece después de lo que hizo? ¿O lo vas a dejar como a todos los demás con esa manera miserable que tenés de ser? Pues de verdad deberías agradecer estar cobrando un sueldo en esta casa solo por llevar la sangre de Angélica. Sueldo que me pagan mis sobrinos. Por eso voy a defender esta casa de las ratas como vos. ¿Sabés que no te voy a dejar en paz, Lisandro? Te lo prometo. Ah, mira lo que buscaba. Agüita. Esto ya está, maestra. ¿Quién le hace al mantenimiento de esto? Llamamos a un service. ¿Llamas al service para todo acá? Sí. ¿Si quieres una pizza también? No, ahí no llamamos a un service. Llamamos a un delivery. Bueno, esto ya está. Maestra. Sí. ¿Me escucha? Ya está. Sí. Lo pruebo y se lo llevo. ¿Hola? Hola, buen día. Por favor, con la señorita Julia Monterrey. Sí, ¿de parte? De parte de Antonio. Rafael, ¿sos vos? No, soy Javier, el hermano. Soy Javier, el hermano. Hola. Soy Antonio, Julia. Perdón por llamarla a su casa, pero... Javier. El comisario Peralta me pidió que lo hiciera. Te hice a pasar por Javier. Ah, no, está bien. ¿Pasó algo? Es que necesita su autorización para la exhumación del cuerpo de su marido. Solamente eso. Me dijeron que no podía comunicarse este teléfono. Sí. Es verdad, no... No funcionaba el teléfono, por eso... Pero bueno, no se preocupe, porque yo voy a llamar al comisario. ¿Antonio está ahí? Sí, sí, estoy acá. Cumplí con pasarle el mensaje. Gracias. De nada. ¿Cómo está usted? Mejor. ¿Está mejor? Bueno, mejor es... Estoy tratando de olvidarme, de recuperarme. Sí, sí entiendo. Clarita pregunta mucho por usted. ¿Está con usted ahí, Clarita? Sí, sí, que no va a volver. No. No, no está por acá. Ah, mándele un beso grande. No sabía que tenía un hermano. Ah, sí, tengo uno. Javier se llama. Bueno, Julia, tengo asuntos que atender. La dejo. Adiós. Qué grande. ¿Está vivo o muerto el chabón? ¿Está vivo o está muerto? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pa, pa, pa. Está de vivo. Ay, Dios y María Santísimas con esto. Ay, Dios y María Santísimas con esto. Ay. ¿Está vivo o muerto? Respirá. Respirá. Respiráme. Respiráme, mierda. Funciona perfecto. ¿Quieres saber a qué viene realmente, maestra? ¿Quieres saber lo que dice la carta? No. No, por favor, Rafael, no. Para mí es importante porque se trata de mis sentimientos. Es lo que yo siento. ¿Eh? Yo ya lo sé, ya me dijiste todo en la estancia. No, no le dije todo. No le dije todo. Le dije algo y el resto se lo escribí acá. Se lo leo. Es un tiempito nomás. A ver. Igual esto ya está por terminar, así que nada. Ah, bueno, falta un rato, pero quería pararles el video para decirles que no sé qué tutorial vaya a subir mañana. Así que no sé, voy a ver qué invento o qué hago para el tutorial de mañana. Capaz que le meta un gameplay o no sé, voy a ver qué les invento o si busco algún tutorial y directamente se los traigo. Sigamos. O sea, quería hacerlo más que nada porque como no lo había parado, entonces quería pararlo ahora para decirlo todo junto y no decirlo después. O sea, si hay alguien que después no mira este video y mira el de Casi Ángeles, bueno, les voy a dejar el link para que lo vean, este también. Sigamos. Maestra. Usted no quiere que le hable de mis sentimientos, pero ¿cómo hago para explicarle entonces lo que pasa dentro mío? No le hablo como compañero del trabajo, le hablo como hombre. Realmente, cuando yo escribí esta carta, lo único que pensaba era que hubiera pasado con nosotros si nos hubiéramos, hubiéramos o hubiésemos conocido en otro lugar. Que no sea esa estancia con esa gente. Y bueno, y todo, todo lo que ellos saben, mamá. Vas a ver, todo en YouTube. Era eso, nada más. Es para usted. ¿La aceptó? ¿Por qué me haces esto, Rafael? No le quería ofender ni molestar de eso. No le quería que lo supiera. Era importante para mí que lo supiera. Hacía un rato había llenado el tanque. Voy, había dos litros, no sé, menos. Lo único que falta es que se robe la nafta en esta estancia, Juan. ¿Sabes que estos cuchillos ya no dan más? Hay que comprar nuevos, ¿eh? Decirle al Rafa que no es que atima el gasto. ¿El Rafa dónde está? Está trabajando. Buen día. Buen día, señor. Buen día. ¿Vienen? ¿Vamos a cargar los cereales? Sí. Rafael, ¿dónde está? No, no lo vi. Está en la encenada. ¿No lo vieron o está en la encenada? Rafael, está en la encenada. No saben qué contestarle. Va a poner unos postes. Y dijo que vos te ocupes de los granos. ¿Oíste? ¿Qué te ocupe? Ah, sí. Permiso. Voy a cargar la nafta que... Sí, de parte. De parte de Antonio. ¿Rafael, sos vos? No. Señor Antonio, mire qué linda naranja. ¿No quiere una? No, no, gracias, Estela. Quiero diez. Don Antonio. Don Antonio. Clarita. La encontré desmayada en la casa de la maestra. Está volando de fiebre. Bueno, señor. Es justo. Quiero saber qué es lo que está pasando. Bueno, bueno, hablá. Pero sin gritar. No, 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 señor. Esto no se trata de gritar o no lo trae. Yo hablo así porque hablo fuerte cuando me pongo vehemente. ¿Eh? Porque yo no me como ningún cuento más. Por más que usted sea el intendente o el hijo de la Virgen María. A mí no me importa. No soy ningún abombado. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Estás en mi casa. Hablá tranquilo o te saco a escopetar. Pues le dije, Marcial. Yo le dije que yo tengo mi límite. Se lo dije. Usted no me escucha a mí. Le dije que yo no me encargo a nadie. Me hace enterrar un tipo vivo. ¿Cómo vivo? Aquí no. Aquí no. Aquí sí no estaba. No estaba vivo. Sí que estaba vivo. No estaba morido. Lo vi yo con mi propio ojo el tipo. Estaba, este, estaba vivo. Se me vivió de vuelta y después se me murió. Y después lo dejé ahí donde estaba, usted dijo. Bueno, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. No, no hice nada bien. Porque es un cristiano. Es un cristiano que yo le puedo dar buena sepultura. Lo podría haber salvado a ese hombre. Salvado, no. Ese tipo ya estaba condenado. Mire. Mire, entendete. Usted es acá al poderoso. Tiene todo. Estaba muerto. Todo para el poder. Ya lo escuchaba. Pero a mí no me la juega más. A mí no me importa nada. ¿Estamos? ¿Estamos? Le dije cuál era mi límite y no me lo escucha. Entonces, para mí se termina acá. Se termina, señor. ¿Te reveló un pobre? Si te jode mucho, lo liquidó. No, no podés liquidar a todos los que te joden. Hay muy poquita gente en este pueblo. Se va a notar. Bueno, faltan cinco años para el censo todavía. Es verdad. No, no. No se puede. Este lo agarro yo. ¿Me lo dejás? Yo lo traigo de a poquito para acá. ¿Lo traigo de a poquito? ¿Qué pasó con esa doctora que yo tenía que convencer todo el tiempo con nuestro proyecto? ¿Lo escuchaste? ¿Qué? Revivió. Quiere decir que estamos cerca. No, no saques conclusiones científicas de lo que dijo un peón. A concha de tu madre. ¿Qué hace? ¿Qué quiere acá? Tranquila, no te voy a hacer nada. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué cosa? Que vos y yo somos iguales. Te escuché hablando con tu jefa. Igual, tranquila. Tu esperanza está bien guardada. Pero... ¿Que usted me quiso...? ¿Que yo te quise qué? ¿Qué película te estás haciendo? Yo no soy como Lisandro, ¿eh? No vine acá buscando un padre. Vine buscando otra cosa. ¿Qué? Dijo que tiene mucha plata, que tiene casas, que tiene campos, no entiendo. Dijo, dijo. No me trate de usted. Soy tu hermano. Tampoco vine buscando dinero. Sobra el dinero. Bueno, entonces no entiendo. Vine para que esa basura empiece a pagar sus errores. A eso vine. Tuve la posibilidad de dejarlo morir y lo salvó. Sí. Pero un gusano como él no merece una muerte natural. No se merece un infarto. Se merece algo mucho peor. Y vos me vas a llorar. El tiempo pasa rápido. Agustín pasa volando. No te rías. En serio que pasa rápido. Cuando te quieras acordar, vas a ser abuelo. En serio. No es ridículo hablar del colegio de nuestro hijo antes de que nazca. De verdad, sobre todo porque no lo vamos a criar acá, me imagino. Yo me críe acá. Sí, gordo. Pero vas a comparar. Hoy es otra vida. Los niños necesitan otras cosas. Necesitan mundo, viajes, círculo social. ¿Qué querés? ¿Que nuestro pequeño se críe acá entre los gauchos? ¿Que sea un ermitaño? ¿Qué haces ese gesto? Si sabés que es verdad. A ver, ¿acá hay colegio bilingüe? ¿Hay doble jornada? No, está Julia, la maestra. Estaba. ¿Qué mirás, Agustín? Nada. Yo me estoy ocupando del colegio de nuestro hijo. Si no querés que hablemos de nuestro hijo, ¿de qué querés que hablemos? Yo pensé en un colegio que sea bilingüe o bicultural. Te explico. Es uno francés con orientación deportiva, atletismo, natación. También hay uno que, qué sé yo, son tres idiomas. Inglés, italiano o francés. ¿Qué te importa? ¿Eh? ¿Más una mucama que nuestro hijo? No, pensé que le pasaba algo. Pensé que le pasaba algo. Anda. Anda, anda que del colegio de nuestro hijo me ocupo yo. No, gorda, no te pongas así. ¿Qué pasó? No sé. Hablame, seguime hablando. Estás hablando para mí el italiano, el francés. Sí, o también chino, porque dicen que va a ser la nueva potencia mundial. Bueno, mando de ir a japonés también. Ten chuchos de frío, pobrecita. No entiendo cómo llegó a la casa de Juli y no me vi una visera que se sentía mal. No lo entiendo. Antonio se puso así desde que no estaba la maestra. Es una señal esto. Yo lo llamaría virus. Le agarró ahora como lo hubiera podido agarrar la semana pasada. Ah, ¿y justo se fue a desmayar a la casa de la maestra? Por favor, Bernarda. Anita, la medicina avanza sobre hechos comprobables y de lo que vos estás hablando es una suposición. Anita sabe más de lo que ustedes saben. El espíritu también se enferma. O no, Antonio que se enferma. Dije a Esther que va a llamar al pediatra y todavía no llegó. A tu hermano no le vas a ganar una. Señor, el pediatra de Clarita no está hasta de viaje. Es que no necesitamos un médico. Esta niña necesita mimos, amor, nada más. Yo por las dudas voy a llamar a Victoria. ¿Quién te dice? Tal vez necesita un antibiótico. Tía, vos tampoco se te puede ganar una, ¿eh? Bueno, me parece que le está bajando. Voy a cambiar de nuevo. Gracias, Anita. Gracias, ¿eh? No, de nada. Perdone, señor Antonio, yo sé que no es el momento, pero yo necesito hablarle de Rafael. No lo curas más, Esther. Por favor. Yo a veces pienso que Rafael está haciendo todo para que lo lleve. Y Julia... ¿Qué, mi amor? Y Julia... Permiso, señor. Ojalá pudiera traértela, mi amor. Ojalá pudiera. Maestra, por Dios, no vine hasta acá ni a faltarle al respeto, ni a ofenderla. Yo solamente quería que usted supiera lo que yo decía. No, 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 no. Escúchame, no, no. ¿Qué es eso? Te pedí, te pedí, por favor, que no me dijeras nada. Te lo pedí. Yo sé perfectamente lo que vos sentís por mí. Y te pedí que no me lo dijeras. Pero no te importó, no me escuchaste. Tienes razón, soy un egoísta. No, pero ¿a vos te interesa saber lo que me pasa? ¿Querés saber lo que me pasa? Sí, ¿a quién le pasa? Me pasa que yo vengo de una relación espantosa. Me pasa que acaban de matar a mi marido. Y estoy intentando reconstruir mi vida. Estoy lidiando con mi vida. ¿Te parece poco lo que me pasa? Y esto no ayuda. ¿Te parece poco? ¿Crees que yo... ¿Crees que yo estoy para poder escucharte? No, maestra, no. Tienes razón, soy un animal, soy un miserable y un egoísta. No pensé en usted, pensé solamente en mí y en lo que quería decirle. Le pido perdón. Maestra, perdón, por favor, perdón. Perdón. Está bien, no. Está bien, es noble. Es muy noble que vos me digas lo que se me dice. Yo voy a terminar de grabar este y inmediatamente... Primero tengo que repararme. Lo subo y grabo. Porque estoy rota por dentro. Así me queda toda tarde libre. Va, lo que queda. No se ponga mal, ¿sabe? Cuando usted se repare por dentro, así como usted dice, si tiene ganas y está bien, usted sabe dónde encontrarme. ¿Sí? Le pido perdón de vuelta. ¿Qué pasó? No quise molestarlo. ¿Quieres ver algo? Hasta luego, maestra. Adiós, Rafael. ¿Qué pasó? Lo vi salir a Rafael. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Por primera vez, pude decir todo lo que sentía. ¿Eso es bueno, mano? Eso es bueno. ¿Funciona? Lo arreglo, Rafael. ¿Te gusta el patrón? ¿Hola? Ana. Por favor, habla despacio, Ana. No te entiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo desmayada? ¿Pero es grave? Bueno, tranquila, viejita. Yo ya estoy saliendo para allá. Rafael, me llamó Ana. Le encontré a un desmayada clarita. Me acaba de avisar a Esther. Parece que es grave. ¿Y se va a salir? Sí, por supuesto. Vamos. Vamos. Te quedas juntos. Cuando yo regrese por ti. Cuando yo regrese por ti. Llegó el camión de Sancor. Y mira lo que trae hoy para... ¿Qué pide Sancor? Dale. Bueno. Sancor. Va. Vamos a ver. Bueno. Bueno, maestra. La... La dejo acá. ¿Sí? Sí. Perdón, ¿cómo hizo para llegar a esta hora? Vine en micro hasta acá y me tomé un remis. Estaba en la ciudad, en su casa y parecía una decisión tomada. Lo era. Pero hubo algo... o alguien que le hizo cambiar de opinión. ¿Te pasa algo, Antonio? Mañana lo echas a Rafael. Por culpa de la maestrita, te rajan. ¿De qué hablás, Marisol? Por hacerte el galán. Por hacerte el porteñito. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La maestra. Juliet. Los dos pusieron los ojos en la misma mujer. Pero hay una diferencia. Él es el patrón, Rafa. Mirá, yo la verdad es que te veo bastante triste y te veo muy mal y quería saber solamente qué es lo que te pasaba. Y vos no sos nadie. No soy nadie. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ignacio, por favor, ¿qué haces? Torco, ¿no ves lo que hago? ¿No ves lo que hago? ¿Qué lo vas a defender? A vos te denigró, como a mí, como denigra a todo el mundo. Por favor, te pido, suéltalo. Le vas a poner dos o tres gotas todos los días en el desayuno. ¿Qué es eso? Un ácido. Altamente corrosivo. Tuve que hablar con el negro. ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Pero que ahora le vamos a tener que rendir cuentas a un peón? ¿No sabés cómo son estos? ¿Y quién va a conseguir a los muertos, vos? Así funciona la imaginación. Son dos hombres llevando el cuerpo sin vida de una mujer. A mí. Es una imagen fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué, hay una laguna? ¿Parece como el lugar donde encontró a su mamá? No parece, es... Igual, si el testimonio no tiene validez. Ah, no, yo no estaría tan seguro. Si ella sigue hablando, insiste. Y los hermanos no le creen. La cosa se pone fulera. ¿Sabés qué? Tenés razón, yo. Matala. ¿Cómo que te vas? Pasé la mierda. No, que el patrón Antonio se cansó de mis faltazos. Parece que se enteró que la traje. Bueno, nada. Me he hecho. ¿Qué rajo? Este es su mundo. Es su lugar. Y yo me siento culpable por eso. No te preocupes. En esta decisión, usted no tiene nada que ver. Compréndo. Compréndo. Bueno, gente, lo voy a dejar por acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, que seguramente será dentro de un ratito. Adiós. Adiós.